Dios me regaló cada segundo Nuestra ambición se bujo a querer joder al mundo La inspiración es como un contrato Está claro el trato, soy el hijo de Caín No soy barato, solos en las calles traficando Unos criminales van en patrullera y otros van andando Si los judíos de un tan geniro pudieran soltar palabras Seguirían golpeando Mis chavales saben donde ando Estamos al mando de la situación, la estamos controlando Primordial, unos se ven que están mandando Pero este mundo es tan cruel No empapel el odio que estoy respirando Su conciencia estifa pegamento Quieren culpar a la sociedad, a los que corrompen sus cimientos Pero 20 millones por 400 Entera 50 billete de 10, billete de 500 Al poder le interesa que hayan guerras de bandas para dividir Para la trole, humanos de cobre Princesas de oro en la esquina Ganan billetes y son esclavas de pobres Amor desde China Para los soldados en el corazón del mundo occidental Saben que la ruina llama ruina Es normal, ellos son pruebas vivientes De que perros somos con otro collar Otra muta gente Que quieren tener de delinquente Porque saben que no les voy a pagar Tengo acá pintado la frente Antes atacaba en las relletas Ahora con mierda voy tirando a sus mentes La herida está abierta Como podrás comprobar La guerra de clases se perpetuará a lo largo de la historia Va por el que se mata en la hora En las calles de Madrid No hay honor, está muerto en la victoria Puedes comprenderlo Pero no abrirás los ojos Hasta que veas el hambre tu gente Tenemos camellos, ladrones, putas Chudos y chivados Mientras son agatandos con el papel Yo soy la prueba viviente Tú, siembra amor y encuentra apuñaladas Piensa mal y acierta tu sonreirías Y lleva las balas Bueno cuando todo era de buenas Doy amor y odio como radio Rájil siempre es lo que debas Otros se conforman con mis babas Tengo la mira de Franco Mirador Apuntando a la cima Buenos tiempos pero luego ruinas Y coña verás La vida es tan zonra que va por detrás Llevo la prueba viviente Fluyendo por todo mi cuello Una foto suya rota Y el número del camello Recuerdo cuando aquel era yo Cuando estrifaba más sello Porque morir cada vez suena más bello Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta